Está cabrón ese bikini, le queda apretado Esa vaquera está en reversa, yo no me cago Y toma, 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 toma Ahí te lo dejo y toma, 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 toma Yo no me dejo y toma, 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 toma Ahí te lo dejo y toma, 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 toma Bola ae, brisa ae, que hoje a noite é de prazer Faz o que quiser fazer, pode até subir e descer No papel, faz assim, bele, 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 bele Que hoje é to facen, fato, fato, facen Então toma, 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 toma Ahí te lo dejo y toma, 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 toma Yo no me dejo y toma, 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 toma Ahí te lo dejo y toma, 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 toma Pira camisa, pira camisa, pira, pira camisa Levante y probarte o comence a jodá No hace falta señal para que conectemos Tamo enviciados y eso lo sabemos, eh Se puso atrás así que comencemos Tocarnos rico es el lenguaje que ambos entendemos Relájate que no ha nacido el que va a consularme Ninguno te hace, yo que en el party está y lo que hace Ey bebé, qué pa' hacer después de esto pa'l hotel El nene se puso tiene un trago flores pa' prender Se juzgó, lo noté, la faela, el lo del Y a mí que me gusta en calle como que le voy a meter Toma, 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 toma Toma, 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 toma Sé maquina de biquíni, toma a pressão Ella va querer estar en reversa y yo no me quedo Y toma, 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 toma Ay que lo debo y toma, 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 toma Yo no me debo y toma, 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 toma Toma, 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 toma Está cabrón ese biquíni, le queda apretado Esa vaquera está en reversa y yo no me quedo Y toma, 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 toma Ay que lo debo y toma, 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 toma Yo no me debo y toma, 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 toma Ay que lo debo y toma, 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 toma Deme, suplá, bola e, risa e, hoje a noite é de prazer Faz o que quiser fazer, pode até subir, descer No papel, faz assim, belé, 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 belé Que hoje é tô facendo, fato, fato, fácil Toma, 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 toma Ay que lo debo y toma, 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 toma Yo no me dejo y toma, 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 toma Antes lo dejo y toma, 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 toma Tira camisa, tira camisa, tira, tira camisa Levanta y proba alto, comienza a jodar No hace falta señal para que conectemos Estamos enviciados y eso lo sabemos, eh Se puso atrás así que comencemos Tocarnos rico es el lenguaje que ambos entendemos Relájate que no ha nacido el que va a insularme Ninguno te hace, yo que en el party esta baby te hace El bebé, ¿qué hay pa' hacer después de esto pa'l hotel? El nene se puso, tiene un trago flores pa' prender Se juzgó, lo noté, la favela, el order Y a mí que me gusta en calle, ¿cómo que le voy a meter? Toma, 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 toma Ella va a querer estar en reversa y yo no me quedo Y toma, 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 toma Hasta lo dejo y toma, 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 toma Yo no me dejo y toma, 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 toma Tennis, ubra, ubravo Vamos, danza, vamos, danza Vamos, danza, si bachidão quiero ver tu suave Está cabrón ese bikini le queda apretado Esa vaquera está en reversa y yo no me cago Y toma, 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 toma Hasta lo dejo y toma, 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 toma Yo no me dejo y toma, 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 toma Hasta lo dejo y toma, 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 toma Tennis, ubra, ubravo Diz ae, diz ae, que hoje a noite é de prazer Faz o que quiser fazer, pode até subir e descer No papel, faz assim, bele, 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 bele Que hoje é to facen, fato, fato, facen Então, toma, 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 toma Hasta lo dejo y toma, 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 toma Que no me dejo y toma, 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 toma Hasta lo dejo y toma, 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 toma Tira camisa, tira camisa, tira, tira camisa De manche y probarte, comence a rodar No hace falta señal para que conectemos Estamos enviciados y eso lo sabemos Se puso atrás, así que comencemos Tocarnos rico es el lenguaje que ambos entendemos Relájate, que no ha nacido el que va a insularme Ninguno te hace, yo que en el party está Y yo te hace, el bebé, que hay pa' hacer Después de esto pa'l hotel Baila, mi amor, dímelo Yeah, baby, I'm the one you love You care for me, let's dance Hey, 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 hey El nene se puso tierno, trago flores pa' prender Se juntió, lo noté, la pa' de la helio de Y a mí que me gusta en calle, como que le voy a meter Y yo, toma, 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 toma Toma, 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 toma 6 months of broken heartache 6 months of working on myself 6 months of broken heartache 6 months of broken heartache Pobre, me apaga, me te incendio Punteme a decir, porque este party se prendió Esto está caliente, no lo apaga en el infierno ¿Qué esperas, baby, pa' comernos y esto? Sabe que Angie bikini está más apresado Ella va a querer estar en reversa Yo no me quedo y toma, 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 toma Es que lo dejo y toma, 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 toma Yo no me dejo y toma, 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 toma Tênis, o bravo Vamos, vamos, danza, vamos, danza, vamos, danza Si, guachitán, quiero ver tu suave Esta cabrón ese bikini la queda apretado Esa vacara tan reversa Yo no me cao y toma, 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 toma Ahí te lo dejo y toma, 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 toma Yo no me dejo y toma, 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 toma Ahí te lo dejo y toma, 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 toma Tênis, o bravo Bola aê, brisa aê, que hoje a noite é de prazer Faz o que quiser fazer, pode até subir e descer No papel, faz assim, bele, 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 bele Que hoje eu tô facendo, falta, falta facendo Então, toma, 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 toma I tell all that we toma, 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 toma Yo no me dejo y toma, 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 toma I tell all that we toma, 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 toma Tira camisa, tira camisa, tira, tira camisa Levante y probarte o comence a jodá No hace falta señal para que conectemos Estamos enviciados y eso lo sabemos, eh Se puso atrás, así que comencemos Tocando rico ese lenguaje que ambos entendemos Relájate, que no ha nacido el que va a consularme Ninguno te hace, yo que en el party estaba y vete a hacer El bebé, qué pa' hacer después de esto pa'l hotel El nene se puso, tiene un trago, flores pa' prender Se juzgó, lo noté, la paga, la elodera Y a mí que me gusta en calle, como que le voy a meter Toma, 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 toma Tênis, o bravo Vamos danzar, vamos danzar, vamos danzar, vamos danzar Si, guachirán, quiero ver tu subida Esta cabrona esa, vi que ni la he quedado apretado Esa vaca era tan reversa, yo no me acabo Y toma, 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 toma Ahí te lo dejo y toma, 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 toma Yo no me dejo y toma, 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 toma Ahí te lo dejo y toma, 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 toma Que no me dejo y toma, 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 toma Que no me dejo y toma, 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 toma Yo no me dejo y toma, 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 toma Antes lo dejo y toma, 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 toma Tira camisa, tira camisa, tira, tira camisa Levante y probarte o comience a jodar No hace falta señal para que conectemos Estamos enviciados y eso lo sabemos, eh Se puso atrás así que comencemos Tocan los ricos de lenguaje que ambos entendemos Relájate que no ha nacido el que va a consularme Ninguno te hace, yo que en el party esta baby te hace Ey bebé, ¿qué hay pa' hacer después de esto pa'l hotel? El nene se puso, tiene un trago flores pa' prender Se juzgó, lo noté, la favela, el lo del Y a mí que me gusta en calle como que le voy a meter Toma, 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 toma Yo no me debo y toma, 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 toma Esta cabrón ese bikini le queda apretado Esa vaca era tan reversa Yo no me cago y toma, 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 toma Hoy te lo dejo y toma, 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 toma Yo no me dejo y toma, 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 toma Hoy te lo dejo y toma, 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 toma Bola ae, brisa ae, hoje a noite é de prazer Faz o que quiser fazer, pode até subir e descer No papel, faz assim, belen, 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 belen Que hoje eu to facen, falta, falta facen Então toma, 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 toma Hoy te lo dejo y toma, 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 toma Yo no me dejo y toma, 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 toma Hoy te lo dejo y toma, 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 toma Tira camisa, tira camisa, tira, tira camisa Levante y probante, comence a jodá No hace falta señal para que conectemos Estamos enviciados y eso lo sabemos, eh Se puso atrás así que comencemos Tocarnos rico es el lenguaje que ambos entendemos Relájate, que no ha nacido el que va a consularme Ninguno te hace, yo que en el party esta baby te hace Hey bebe, que hay pa' hacer después de esto pa'l hotel El nene se puso tierno, trago flores pa' prender Se juzgó, lo noté, la faela el hotel Y a mí que me gusta en calle como que le voy a meter Toma, 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 toma Tênis, o bravo Vamos, 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 danza Si, bachitán, quiero ver tu suave TALURO Ay, esta cabrón ese bikini la queda apretado Esa guacara tan reversa Y yo no me acabo, y toma, 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 ahí te lo dejo y toma, 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 toma Yo no me dejo y toma, 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 toma Ay te lo dejo y toma, 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 toma Demi, supra Bola ae, risa ae, que hoy a noche es de prazer Faz lo que quise hacer, puede hasta subir y descer No papel, haz así, bele, 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 bele Y yo ya to' fácil, falta, falta, fácil Toma, 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 toma Ay te lo dejo y toma, 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 toma Yo no me dejo y toma, 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 toma Ay te lo dejo y toma, 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 toma Tira camisa, tira camisa, tira, tira camisa De mancha y probar, tú comienza a jodá No hace falta señal para que conectemos Estamos enviciados y eso lo sabemos Eh, se puso atrás así que comencemos Tocarnos rico es el lenguaje que ambos entendemos Relájate, que no ha nacido el que va a insularme Oh, 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 ninguno te hace Yo que en el party esta baby te hace Hey, bebé, ¿qué hay pa' hacer? Después de todo pa'l hotel El nene se puso tierna, un trago flores pa' prender Se juntió, lo note, la para el aroder Y a mí que me gusta en calle, ¿cómo que le voy a meter? Toma, 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 toma. Está mojado, ven y apágame este incendio. Juntame a decir por qué este party se prendió. Esto está caliente, no lo apaga ni el invierno. Que esperaba y ni pa' comernos y esto. Sabes que Angie bikini está más apresado. Ella va querer estar en reversa y yo no me quejo. Y toma, 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 toma. Es que lo dejo y toma, 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 toma. Yo no me dejo y toma, 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 toma. Tennis, u bravo. U bravo. Vamos, danza. Vamos, danza. Vamos, danza. Si va a chirán, quiero ver tu suave. Ya, esta cabrón ese bikini le queda apretado. Esa vaca era tan reversa y yo no me quejo. Y toma, 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 toma. Ay, te lo dejo y toma, 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 toma. Yo no me dejo y toma, 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 toma. Ay, te lo dejo y toma, 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 toma. Que no me dejo y toma, 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 toma. Tennis, u bravo. Bola e, risa e, que hoje a noite é de prazer. Faz o que quiser fazer, pode até subir e descer. No papel, faz assim. Mele, 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 mele. Que hoje é to facen, que falta, falta facen. Então, toma, 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 toma. Ay, te lo dejo y toma, 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 toma. Que no me lejo y toma, toma, toma. No hace falta señal para que conectemos Estamos enviciados y eso lo sabemos Se puso atrás así que comencemos Tocarnos rico es el lenguaje que ambos entendemos Relájate que no ha nacido el que haga insularme Ninguno te hace, yo que en el party esta baby te hace Ey bebé, ¿qué hay pa' hacer después de esto pa'l hotel? El nene se puso, tiene un trago flores pa' prender Se juzgó, lo noté, la pa' de la eloder Y a mí que me gustan calles, ¿cómo que le voy a meter? Toma, 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 toma Y toma, 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 toma Pa' que lo dejo y toma, 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 toma Yo no me dejo y toma, 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 toma Tennis, ubravo Vamos, danza, vamos, danza Vamos, danza, si va a Chidão, quiero ver tu suave Está cabrón ese bikini, le quedo apretado Esa vaquera está en reversa, yo no me dejo Y toma, 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 toma Ahí te lo dejo y toma, 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 toma Yo no me dejo y toma, 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 toma Ahí te lo dejo y toma, 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 toma Tennis, ubravo Bola, eh, risa, eh Yo já no hecha de prazer Faz o que quiser fazer Pode até subir, descer No papel, faz assim Bele, 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 bele Que eu já tô facen Falta, falta, facen Então Toma, 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 toma Ahí te lo dejo y toma, 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 toma Yo no me dejo y toma, 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 toma Ahí te lo dejo y toma, 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 toma Tira camisa Tira camisa Tira camisa Tira, tira camisa Levante y probarte, comence a rodar No hace falta, no hace falta señal para que conectemos Bele, bebé, qué hay pa' hacer después de esto pa'l hotel El nene se puso tierno El nene se puso tierno, trajo flores pa' prender Se juzgó, lo noté, la pa' de la elodera Y a mí que me gustan calles, como que le voy a meter Toma, 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 toma Tênis, o bravo Vamos a danzar, vamos a danzar, vamos a danzar, vamos a danzar Si va a chirán, quiero ver tu suave Está cabrón ese bikini le queda apretado Esa vaquera está en reversa y yo no me cago Y toma, 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 ahí te lo dejo Y toma, 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 toma Yo no me dejo y toma, 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 toma Y toma, 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 toma Bola ae, brisa ae, que hoje a noite é de prazer Faz o que quiser fazer, pode até subir e descer No papel, faz assim, belé, 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 belé Que hoje é to facen, fato, fato, facen Toma, 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 ahí te lo dejo Y toma, 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 que no me dejo Y toma, 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 ahí te lo dejo Y toma, 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 toma Tira camisa, tira camisa, tira, tira camisa Levanta y proba alto, comence a jodá No hace falta señal para que conectemos Tamo enviciados y eso lo sabemos Se puso atrás así que comencemos Tocarnos rico es el lenguaje que ambos entendemos Relájate que no ha nacido el que era un chula Arme Ninguno te hace Yo que en el party estaba y yo te hace El bebé, ¿qué hay pa' hacer? Después de esto pa'l hotel El nene se puso tierno, trajo flores pa' prender Se juzgó, lo noté, la pa' de la elodera Y a mí que me gustan calles, ¿cómo que le voy a meter? Y yo, toma, 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 toma TENIS, SOBRA Vamos, danza, vamos, danza Vamos, danza, si bachidão quiero ver tu suave Está cabrón ese bikini le queda apretado Esa vaca era tan reversa y yo no me cago Y toma, 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 ahí te lo dejo Y toma, 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 yo no me dejo Y toma, 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 ahí te lo dejo Y toma, 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 toma Demi, suprá Bola aê, risa aê, que hoje a noite é de prazer Faz o que quiser fazer, pode até subir, descer No papel, faz assim, mele, 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 mele Que hoje é to facen, fato, fato, facen Toma, 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 ahí te lo dejo Y toma, 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 que no me dejo Y toma, 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 toma Általe lo dejo Y toma, 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 toma Tira camisa, tira camisa, tira, tira camisa Levante y probalto comence a jodar No hace falta señal para que conectemos Estamos enviciados y eso lo sabemos Se puso atrás así que comencemos Tocarnos rico es el lenguaje que ambos entendemos Relájate que no ha nacido el que era un chulaarme Ninguno te hace yo que en el party esta baby te hace El bebé que hay pa' hacer después de esto pa'l hotel El nene se puso, tiene un trago flores pa' prender Se juzgó, lo noté, la pa' de la eloder Y a mí que me gustan calles, ¿cómo que le voy a meter? Toma, 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 toma Vamos, danza, vamos, danza, vamos, danza Si, guachitán, quiero ver tu suave Esta cabrón esa bikini la queda apretado Esa vaca era tan reversa y yo no me cago Y toma, 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 toma Ahí te lo dejo y toma, 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 toma Yo no me dejo y toma, 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 toma Ahí te lo dejo y toma, 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 toma Bola ae, brisa ae, que hoje a noite é de prazer Faz o que quiser fazer, pode até subir e descer No papel, faz assim, mele, 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 mele Que hoje é tão facen, fato, fato, facen Então, toma, 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 toma Ahí te lo dejo y toma, 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 toma Yo no me dejo y toma, 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 toma Antes lo dejo y toma, 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 toma Tira camisa, tira camisa, tira, tira camisa Levante y probarte, comence a jodá No hace falta señal para que conectemos Tamo enviciados y eso lo sabemos Eh, se puso atrás así que comencemos Tocanos rico ese lenguaje que ambos entendemos Relájate, que no ha nacido el que haga un chularme Eh, mele, 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 mele Y a mí que me gusta en calle, como que le vo'a meter Y, yo, toma, 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 toma Toma, 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 Toma Tamo a ver ni apagame este incendio Ponte mi alejía porque este party se prendió Esto está caliente, no lo apagan el invierno Que espera baby pa' comerlo y esto Sabe que Angie Bikini está más apresado Esa vaquera está en reversa y yo no me quejo Y toma, 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 toma Pa' que lo dejo y toma, 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 toma Yo no me dejo y toma, 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 toma Toma, 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 Toma Tennis, u bravo U bravo Vamos, danza, vamos, danza, vamos, danza Si guachitán, quiero ver tu suave Está cabrona ese bikini, le he quedado apretado Esa vaquera está en reversa y yo no me quejo Toma, 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 Toma Pasa así, bele, 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 bele Y yo ya to facen, falta, falta, fácil Toma, 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 toma Ahorita lo debo y toma, 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 toma Que no me debo y toma, 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 toma Ahorita lo debo y toma, 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 toma Tira camisa, tira camisa Tira, tira camisa Levante y probarte, comence a rodar No hace falta señal para que conectemos Estamos enviciados y eso lo sabemos Se puso atrás así que comencemos Tocarnos rico es el lenguaje que ambos entendemos Relájate que no ha nacido el que va a consularme Ninguno te hace yo que en el party esta baby te hace El bebé que hay pa' hacer después de esto pa'l hotel El nene se puso tiene un trago flores pa' prender Se juzgó, lo noté, la faela, el hotel Y a mí que me gusta en calle, como que le vas a meter Y todo Toma, 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 toma Esa vaquera está en reversa y yo no me quedo Y toma, 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 toma Es que lo dejo y toma, 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 toma Yo no me dejo y toma, 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 toma Tenis, un bravo Vamos, danza, vamos, danza Vamos, danza, si va a chitar, quiero ver tu suave Está cabrón ese bikini le queda apretado Esa vaquera está en reversa y yo no me quedo Y toma, 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 toma Ahí te lo dejo y toma, 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 toma Yo no me dejo y toma, 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 toma Ahí te lo dejo y toma, 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 toma Tenis, un bravo Bola ae, risa ae, que hoje a noite é de prazer Faz o que quiser fazer, pode até subir e descer No papel, faz assim, bele, 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 bele Que hoje eu tô facendo, falta, falta facendo Então, toma, 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 toma Ahí te lo dejo y toma, 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 toma Yo no me dejo y toma, 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 toma Ahí te lo dejo y toma, 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 toma Tira camisa, tira camisa, tira, tira camisa Levante y probarte o comence a jodá No hace falta señal para que conectemos Tamo enviciados y eso lo sabemos, eh Se puso atrás, así que comencemos Tocarnos rico es el lenguaje que ambos entendemos Relájate, que no ha nacido el que va a consularme Ninguno te hace, yo que en el party estaba y lo que hace Ey bebé, qué pa' hacer después de esto pa'l hotel El nene se puso, tiene un trago flores pa' prender Se juzgó, lo noté, la paela, el hotel Y a mí que me gusta en calle, como que le voy a meter Toma, 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 toma Y toma, 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 pa' que lo dejo Y toma, 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 ya no me dejo Y toma, 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 toma Denis, ubravo Vamos, danza, vamos, danza, vamos, danza Si, bachidão, quiero ver tu suave Y toma, 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Ponte mi alejía porque este país se prendió Esto está caliente, no lo apagan en el invierno ¿Qué esperas, baby, pa' comernos y esto? Sabes que Angie Bikini está más apresado Esa vaquera está en reversa y yo no me quedo Y toma, 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 toma Ay, que lo dejo y toma, 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 toma Yo no me dejo y toma, 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 toma Toma, 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 toma Dennis, o bravo, o bravo Vamos, danza, vamos, danza, vamos, danza Si, guachitán, quiero ver tu suave Está cabrón ese Bikini le queda apresado Esa vaquera está en reversa y yo no me quedo Y toma, 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 toma Ay, que lo dejo y toma, 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 toma Yo no me dejo y toma, toma, toma Toma, 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 toma Ay, que lo dejo y toma, 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 toma Toma, 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 toma Demi, suprá Bola ae, brisa ae, hoje a noite é de prazer Faz o que quiser fazer, pode até subir e descer No papel, faz assim, belé, 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 belé Que hoje é to facen, fata, fata, facen Toma, 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 toma Ay, que lo dejo y toma, 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 toma Yo no me dejo y toma, 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 toma Ay, que lo dejo y toma, 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 toma No hace falta señal para que conectemos Estamos enviciados y eso lo sabemos Se puso atrás así que comencemos Tocarnos rico es el lenguaje que ambos entendemos Relájate que no ha nacido el que ha de insularme Ninguno te hace Yo que en el party estaba y vos que haces Ey bebé, ¿qué hay pa' hacer después de todo pa'l hotel? El nene se puso tierno, trajo flores pa' prender Se hundió, lo noté, la faela y el jefe Y a mí que me gusta la calle, ¿cómo que le voy a meter? Toma, 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 toma Toma, 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 toma Está mojado, ven y apágame este incendio Ponte en el deshijo porque este party se prendió Esto está caliente, no lo apaga en el invierno Que espera, baby, pa' comerlo y esto Sabe que Angie Bikini está más apresado Esa vaquera está en reversa y yo no me quedo Y toma, 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 toma Pa' que lo debo y toma, 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 toma Yo no me debo y toma, 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 toma Dennis, ubra, ubravo Vamos, danza, vamos, danza, vamos, danza Si va a chitar, quiero ver tu suave Está cabrón ese bikini le queda apresado Esa vaquera está en reversa y yo no me quedo Toma, 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 No papé, vas a ser Bele, 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 me Que yo ya to facen Fato, fato, facen Toma, 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 toma Hasta lo de hoy Toma, 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 toma Que no me de hoy Toma, 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 toma Hasta lo de hoy Toma, 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 toma Tira camisa Tira camisa Tira, tira camisa Levante y probarte o comence a rodar No hace falta Señal para que conectemos Estamos enviciados Y eso lo sabemos Se puso atrás Así que comencemos Tocarnos rico es el lenguaje Que ambos entendemos Relájate Que no ha nacido el que Hacen su larme Ninguno Te hace Yo que en el party esta Baby, te hace El bebé ¿Qué hay pa' hacer? Después de esto pa'l hotel El nene se puso Tiene un trago flores pa' prender Se juzgó, lo noté La faela, el lo del Y a mí que me gusta en calle ¿Cómo que le voy a meter? Toma, 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 toma Su maquina de biquíni está a mayor pressión Ella va querer estar en reversa y yo no me quedo Y toma, 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 toma La que lo dejo y toma, 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 toma Yo no me dejo y toma, 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 toma Tennis, o bravo Vamos danzar, vamos danzar, vamos danzar Si, bachidão, quiero ver tu suave Está cabrón ese biquíni le queda apretado Ella va querer estar en reversa y yo no me quedo Y toma, 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 toma Ahí te lo dejo y toma, 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 toma Yo no me dejo y toma, 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 toma Ahí te lo dejo y toma, 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 toma Yo no me dejo y toma, 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 toma No hace falta señal para que conectemos Estamos enviciados y eso lo sabemos Se puso atrás así que comencemos Tocarnos rico es el lenguaje que ambos entendemos